Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente bien, otro domingo más aquí con vosotras. Como siempre, lo primero daros las gracias a todas las que os suscribís, comentáis, dais like. Muchísimas gracias, sabéis que me motiva para crear contenido y YouTube lo tiene en cuenta. Y si estáis diciendo, Isa, hoy no vas maquillada, vaya ojeras que llevas, que careto te acabas de levantar. No, pero ya habéis visto en la miniatura que hoy traigo un invitado especial a mi marido. Lo vamos a dejar con todas estas pinturas, labiales, sombras, a ver qué hace. Le dije que se mirara vídeos, pero el señor no se los ha mirado, o sea que juega sin ninguna ventaja. Él no tiene ni idea, como la mayoría, me imagino. Y nada, mientras que él viene, yo me voy a preparar, me he lavado la cara y me voy a poner lo que me hago yo antes de maquillarme, básicamente. Así que nada, me pongo un poco de agua de rosas de esta Mercaduna, que no sé si todavía la tienen. Y ya sabéis que ahora estaba usando para los ojos la marca esta de Imin que me la enviaron para colaborar. La verdad, deciros que estoy súper contenta porque es un producto que se aplica tan súper bien, se diluye súper rápido, te lo absorbe súper rápido, me está encantando. De verdad que os lo aconsejo muchísimo, me está gustando muchísimo. Así que nada, pues eso, poca cosa, porque total es para que él me maquille y acabaré lavándome la cara en cero coma. No ríais mucho, tener un poco de piedad con él, ahora que no nos oye. Yo le he dejado aquí preparado un poco de todo, no he sido mala tampoco. Adiós. Ahora os enseñaré más o menos lo que he preparado para que veáis qué opciones creéis vosotras que serían las correctas, dónde la va a fallar, para que veáis qué es lo que le he dejado sobre la mesa. Que se lo he puesto muy fácil, ya sabéis que yo soy de colores muy básica, soy de colores neutros, o sea que le he dejado, no le he dejado tres cosas de cada, o sea, le he dejado lo justo y necesario para que haga el maquillaje. Supongo que más de la mitad de las cosas no sabrá el pobre dónde van, pero bueno, ahí lo tiene. Os había enseñado lo del contorno de los ojos, pero también me ha llegado la crema hidratante. Para cuello y papada tiene colágeno, no sé qué de peptidos, os lo voy a engañar, os lo pondré por aquí. Esta no os puedo decir cómo me está yendo porque solo hace una semana que la estoy probando, pero vamos, que se reabsorbe igual de bien. Yo para no cogerla con los dedos la cojo con la misma paletita y me la pongo así, con la misma tapa. Es cuello y papada, bueno, y sería todo esto aquí, pero como voy con el collar, pues no me la voy a poner. Eso sí que os puedo decir, que se reabsorbe igual de bien que el otro, por la forma de presentación y todo. Mira, me falta el hidratante de la cara, no sé si la tienen, tengo que mirarlo en Amazon, porque, bueno, va bien que siempre uses la línea, la misma gama para todo. Y bueno, ya sabéis, con gestos ascendentes, para que todo lo que baja suba. No sé yo si va a subir algo, pero bueno, más vale esto que nada, ya sabéis que para esto hay que ser... Pues bueno, tener un contante. Para la cara, pues como no tengo, estoy usando esta de Olay con protección, creo que eran 30. Y esta es la que estoy usando para la cara ahora. Así que vamos a preparar la cara para cuando él venga. Y nada, deciros que esta tenéis también, la he dejado ahora toda llena de crema, os dejo por aquí el código de descuento que tenéis, tenéis un 20%, me parece que vale 23 euros, o sea que con el 20% de descuento, igual se os queda... A ver, Isa, piensa... A 18 euros... No, 16 euros, ¿no? Más o menos os debe quedar. Tanto esto como lo de los ojos, que os estaré poniendo por aquí los códigos y todo. Por cierto, que si has llegado nueva, pues gracias por haber aterrizado aquí. Aquí lo que vas a ver son hauls, visitamos tiendas, maquillajes, decoraciones, es un poco freestyle. Así que si te gusta esta temática, hay aquí una servidora, te invito a que te suscribas, ya sabéis cómo funciona, dale a la campanita, que te avise cada vez que subo vídeo. Y si quieres también me puedes servir por Instagram, que es barra baja, ahí es zona barra baja, ya sabéis que ahí es un trato más cercano, que bueno, subo reels, cositas que me dan para un haul, pues eso, lo que hay en Instagram. Así que te espero también por allí y en TikTok, ahí tienen mis redes. Y nada, vamos a empezar con el vídeo y os enseño lo que hay dentro vídeo. Bueno, chicas, pues por aquí he preparado un poco. Ya sabéis que yo la base que estoy usando es esta que me encanta, vamos, es súper ligerita, te unifica el tono de la piel y bueno, ya la conocéis que tiene también un poco de ácido hialurónico. Me encanta. De corrector, el de NYX, o sea, ya las que me seguís ya sabéis qué productos utilizo, yo no cambio, soy de ideas fijas. El corrector de NYX que me gusta mucho, el rimel de, creo que es Maybelline, sí, la Sky High, tengo el de Mercadona, pero bueno, igual es para ponerle un poco a ver qué es una cosa y otra. De sombras, tengo la de Sheerland que sabéis también que me gusta mucho en crema, que os la enseñé últimamente y la que es viral en crema y en polvos. Aquí sí que es un poco para ponerle en trampa. Iluminador que él no tiene ni idea de lo que es un iluminador. Tiene la opción de ponerme la base con esponjita o con brocha, aquí lo tiene todo. De labiales he puesto dos, uno clarito, rojo y perfilador, marrones. Y aquí tiene las paletas de sombras, que bueno, son las de Mercadona, las últimas que han salido, y la Willy Wonka, que sabéis que es la que yo utilizo mucho, en tonos marrones. Así que yo creo que no se lo he puesto muy complicado. Así que vamos a ver qué hacer. Bueno, pues aquí estamos, para la que no lo conocéis, él es Xavi, mi marido. Deciros que no tiene absolutamente nada, 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 nada de idea. De hecho, antes del vídeo me estaba preguntando, porfa, dime algo, porque bueno, o sea, va a ser brutal. Os vais a reír muchísimo, pero bueno, que sea de una forma sana, no de él, sino de lo que es, porque supongo que hay muchos maridos que están igual, que no saben nada, así que... Esto es una lámpara. Totalmente. Así que nada, no le he dicho nada, de verdad que él no sabe ni para qué sirve una base, ni un corrector, ni una máscara, vamos, ha estado viendo un lipgloss y me ha dicho que era un eyeliner, con eso os lo digo todo. Así que vamos a ver qué pasa. Cuando quieras. Me separo los pelos. ¿Por dónde empezarías? Y entonces me ha dormido. A ver, ¿dónde empezaría? Supongo que esto, ¿no? Hace así. Para quitarme el polvo. No sé, oriéntame a algo, porque no sé nada. A ver, cuando tú pintas un lienzo, un dibujo... No he pintado ni idea el lienzo. Un dibujo, una base. Primero, necesitas una pared blanca, lisa, para pintar encima, ¿no? Queda muy malo un dibujo. Vale, pero si tú vas a pintar, necesitas una base lisa, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué pondrías en una base lisa? Hieso. Hieso. Bueno, pues hay algo que puede ser parecida al hieso. No, esto no. Esto es que tengo aquí lo de limpiar las brochas. Para si se ha equivocado. ¿Ves? Oriéntame un poco. Esto. ¿Y esto cómo se aplica? Venga, va. Le vamos a dar un poquito, porque si no, la puede liar. ¿O no? Te dejo. Esto se pone en la cara. Eso se pone en la cara. ¿Cómo? Pues se pongo una gotita aquí. Sí. Esto, alguna vez que he visto hacerlo, ¿no? Sí. Y luego los torreas todo. Vale. ¿Esto es muy caro? Al paso que vas, creo que no. No me puede durar todo el año. Ah, vale. Sin miedo. No sé si se aplica mucho. Sin miedo. Bueno, sin miedo tampoco. ¿Esto es para disimular lo vieja que eres? ¿Para qué? Vale. Para unificar el tono de la piel. Entonces, ahora... Con las manos. Así. Vale. Esto hace como magia. Y entonces... Pero con esto... Para que veáis lo que me quiere. A ver si eres vieja. ¿Es vieja? ¿Tus hijos te lo recuerdan todo? No soy vieja. No te enteras de nada. Bueno. Eres una mujer. Vamos, me va a poner bonita. Y no solo del maquillaje. Le voy a tener que poner una espada de atrapa en la boca. ¿Tú crees que salgan los vidos? Pues voy a seguir. ¡Qué malo! Vale. Siguiente paso. ¿Está bien eso? Allí tienes toallitas si quieres limpiarte las manos. Allí detrás. Porque todavía te veo tocándolo todo. Chicas, no sé si bajar el volumen porque lo que puede salir de aquí, te diga este hombre, miedo me da. ¿Veis como siempre va a bien tener toallitas? Esto es para mí solo. Eso es para ti solo. De momento, si no la lias en la cara. Vale. Venga. ¿Ahora qué pondrías? Bueno, ni tan mal, ¿no? Yo me acabo de levantar, ¿eh? De dormir. También mi concentración es mínima. A mí mismo. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? No sé, ahora voy dándole relieve a la cara. A la brocha, ¿no? Abre cosas y inspecciona para que pueden ser. Hostia, esto es lo que he usado ahora, ¿no? Ah, no, esto. Enséñalo a la cámara para que ellas lo sabrán. Igual te lo dicen. Un color morado. Pregunta. Esto debe ser... No tengo ninguna idea. Te digo que es permanente, ¿eh? Donde le pongas cuesta mucho de quitarlo. Adiós. Te aviso. Igual eso te da una idea. ¿Te has visto los del Joker? Tu cara va a quedar así. ¿Eso es para hacer líneas a los ojos, puede ser? Al loro, ¿eh, chicas? Como me pongáis en el eyeliner. Tú sigue, tú sigue. Yo no te voy a dar pistas. Pues vaya, mi Dios. ¿Qué va a salir? Esto tiene pinta... Otra vez es lo mismo. Tienes brochas y cosas, ¿eh? Por si necesitas... Bueno, pero enséñales a ellas. Esto... A ellas. Vale, esto dice que es más de lo mismo. Con letra súper pequeña pone... Bare, cuida, con C.A. Serum. Esto es serum. Esto es para... Para la cara. Básicamente, aquí no vamos a maquillar los pies. Pero ya te he puesto algo en la cara. No voy a poner más. Si tú crees que no hace falta más, no hace falta más. Esto sí que es para los ojos. O las pestañas. O las pestañas. Sí. Esto es fino. Sí, fino. Enseñales a ellas. Aprecias tus ojos. Enseñales lo que usas. Eso. ¿Qué es? Profesional. Epic. Bueno, pero es un rotulador negro. Sí, rotulador negro. Es un eyeliner. Esto sí que es para los ojos. Para apreciar los ojos. ¿Aprecias tus ojos? Bueno, esto no voy a usarlo yo. No. No. Pues si te da miedo todo, no vas a usar nada. Es que esto es muy fino. A presión fuerte. Pues mejor para ti, ¿no? Adiós. Bueno, mal. Pero es para esto. Para hacer la línea más gruesa. ¿Tú crees que queda bonito ahí? No lo sé. ¿Pero a ti te gusta verlo ahí? ¿O te imaginas en otro lado? A ver. Abajo. Mejor abajo. ¿Dentro del ojo no? No, no. Dentro del ojo no. Abajo. ¿Tú me ves alguna vez que me ponga algo negro ahí abajo? No. Pero lo veo finito. Debe ser para perfilar. Eso es una cosa para perfilar. Claro, pero si yo lo tengo y no me lo pongo nunca abajo es porque no va abajo. Oh, Dios, mira. Madre mía. Espera, ¿para carnaval? Yo que nunca soy. No, no, no es carnaval. Hoy no es el día del Joker. Esto es para Halloween. Para Halloween. Ah, con un ojo de una manera y otro de otra. Eso no va. Pero ya. No vamos a dejarlo. Nosotros somos iguales. Al igual invento una... Una modalidad nueva. Una modalidad nueva. Pero esto se hace un curso mínimo. Espera, que voy a parpadear. Me orientas un poco, pero... No, entonces no tiene la gracia. No me has querido orientar. Otro día lo haremos orientar. Bueno, si queréis que otro día se lo... Que se mire vídeos y que se lo prepare para que lo haga mejor, vosotras dejádmelo en comentarios. Hoy es... Ya estáis viendo que no sabe para qué funciona absolutamente nada, vamos. Que yo le meto ahí un compás y lo utiliza también. Un ojo más grande. Esto no. Bueno, este seguro que también me lo habéis visto utilizar mucho. Que tiene la punta blanca. ¿La punta blanca? Me están llorando los ojos, eh. Esto va a ir... Como empieza... Suerte que es... No, no, ya... Tú déjalo. Es que como me lo quito, ahora voy a guarrear toda la cara, lo voy a dejar negro. Se lo está leyendo. Pero esto no sirve para nada. Pues nada, pues si no sirve para nada... Yo es que compro cosas que no sirven para para tenerlas en el neceser. Uy. Mira, más grueso. Esto sí que sé para qué es. ¿Para qué? Hombre, esto no hay que ser muy lumbrera. Bueno. ¿Para qué? Esto... Para cepillarte los dientes. A ver, los ojos. No me lo metas en el ojo, eh. Esto es para peinar las pestañas. Las pestañas, no las cejas, que yo creo que están yendo más a las cejas que a las pestañas. No, mira a ver. Me estás peinando las cejas. ¿Qué no? Me estás peinando las cejas. Mira, si vamos a ser tricky and me, sí. ¿El profesional quién es? Vosotros mirad bien, me está peinando las cejas. Enfocar que me está peinando las cejas. A ver, ¿el profesional quién es? Tú, tú. Tú tienes que fiarse. ¿Has visto? Yo no noto las cejas, eh. ¿Qué no? ¿Qué, para arriba o para abajo? Cuando a ti te guste. Yo supongo que para arriba, ¿no? Tiene que peinar ahí. Y las cejas... Mira, dos en uno. Está haciendo dos a la B. Que no he tocado las cejas. Es que si los dedos... Si vamos a ser maniáticos... ¿Me paso el dedo? Nada. Bueno, pero sí, lo estoy notando yo. Y lo estáis viendo vosotras. Decidlo en comentarios, por favor. Mira, ¿ves? Si yo veo las pestañas... Y la ceja. Qué bonita está quedando. Eh, pues las líneas esas... ¿Qué líneas? Las de los ojos no quedan mal del todo, eh. No. Voy a hacer otra ahí porque queda... Mira, igual me queda bien y luego me lo sigo haciendo yo. Pero me está llorando y se está yendo todo el negro por ahí, ¿no? Que me está lagrimeando. Bueno. Bueno. ¿Dónde la vas a hacer esa otra vez? Sí, arriba. Que arriba he hecho en un lado y en el otro, ¿no? Ah. ¿Pero yonguera es que era maquillador o... Peluquero. Esto me ve yonguera. ¿Y qué ficha? ¿Y qué ficha? Tendencias nuevas. Y copiando ideas. Esto, otro lápiz. Esto no sé qué es. Esto no lo sabes ni tú. Sí, claro. Yo sí que lo sé. Pero no se lo enseñas. Vosotras sabéis lo que es, ¿verdad que sí? Ah, para peinar también. Para peinar también. Aquí todo es para peinar. Los pelos de la nariz. Tú como no usas peine, todo es un peine, ¿no? Mira. Ah, hola. ¿Para qué puede servir esto? Uy, no lo saques tanto que se puede partir. Tengo una idea. Tampoco. Es que para leer estos... ¿Podrían hacer los nombres más grandes? Esto es... Brown, un pincel. Pencil, brown, marrón. ¿Solo pone pencil brown? Sí, pencil brown. ¿Hay bronze ni nada de eso? No. Bueno. Ni puta idea. ¿Qué se puede pintar con esto? Vamos a probar. ¿Qué va a hacer? No sé. Ah, sí. ¿Va a poner un lula? No, espera. ¿Alarla yo? No, pero a ver. No sé. ¿Para tapar algo? Esto puede ser para tapar algo. A ver si tapas un lula. No. Hombre, lo marcará más. Lo marca. ¿Para qué puede servir? Dame una pista. Si lleva un cepillito y peina algo, ¿qué se puede peinar en la cara? ¿A fijar? ¿Qué no hay? Ah. Piensa. ¿Pero dónde está el...? Hostia, qué boli más jodado. ¿Eh? Hostia. ¿Cómo? ¿Eso por si te faltan huecos o algo? Claro, la parte del lápiz es para pintar los huequecitos y con el cepillito la cepillas. Y si tiene alguna cana, pues con el mismo color te la tapa. Nunca me has hecho eso. ¿A ti no? No. ¿Tú quieres que te lo haga en la barba? No, pero en las cejas. En las cejas. No, si no queda diferente. Mira por qué haces esto. No rellenas ni nada. Entonces vamos a darle... Bueno, el lápiz es para darle forma y rellenar, pero... Ya, pero bueno. Están bien, pero yo las voy a poner mal. Vale. ¿Por qué te falta aquí una puntita? Hacemos un poco de triángulo aquí. Como te vea la Noe... Va a decir como que están mal. A ver. Madre mía. Bueno, siempre se puede quitar. Sí, sí. Tú me has dicho para qué sirve. Sí, sí. Ah, ni tan mal. A ver. Si oís un ruido de fondo, tengo el ventilador, que aunque haya entrado ya el fresquete, aquí hace calor en esta habitación y con los focos y eso. Esto ya lo usamos. Así que nada. Vamos a ver lo importante. Esto. Esto pone que es... Eso es la marca. Heerra. Color Jam. Jam es... Enséñaselo a ellas. Ellas lo saben, te lo van a decir. ¡Pregúntale! Sí, como si me responden. Esto es para dar color, ¿no? Hacer colorete. Pero ¿cómo se aplica? Tienes brochas, tienes una esponjita, tú mismo. Lo que te vaya mejor. No, pero tú ¿cómo lo haces? No, pero eso tú, ¿tú con qué lo pondrías? Yo creo... Es que... No pasa nada para que las uses. ¿Tú quieres con una brocha o con una brocha? Yo qué sé. Vamos... No, no, pero que está muy bien. Esa es la brocha que tengo yo para el color. Bueno, es una de las que uso para colorete. Es que estaba la primera. Mira el color. Mira el color. ¿Veis? Esta leche le hacía un poquito de trampa. Si quería fijarse, estaba un poco manchada. Bueno, sí. Encima hay que seguir pistas. Oye, te las he dejado. Que no has ido a posta. En la frente también. ¿Dónde a ti te guste? Yo creo que los coloretes van en la cara. ¿No? ¿Te está pintando? La cosa va la peor. En vez de maquillarte y ir a mejor... ¿Pero está pintando? Sí, poco a poco. Sutil. Ah, vale. Vale, muy bien. Que no lo veo. Oye, muy bien. En ascendente y todo, ¿eh? Si algo sí sé, es colorear, ¿eh? Colorear. No maquillar. Pintar ya no. Yo soy... Bueno, ey, ni tan mal. No vamos mal, no vamos mal. ¿Ves? Ni tan mal. Ole. Luminoso. Esto, aquí ya viene lo complicado. Aquí pone... Blush. 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 Luminoso. De cerca. Es que le da el foco. Hay que ponerlo recto. Esto... ¿Cómo se abre? Pues con una cajita. Esto se puede... Con pincel también. ¿Y dónde? Esto va más a los ojos. ¿No? Todo a los ojos. Recuerda que tienes aquello también. Ah, entonces no. Pista. Es que antes le he dicho que tenía paletas, pero al lorito. Tengo las últimas. Eso es lo único que le he dicho antes de empezar. Tengo, bueno, las últimas de Mercadona. Que ya sabéis que yo utilizo las neutras. Por ahí está la de chocolate también, pero bueno. Y la Willy Wonka de Sheila. Y le he preguntado que para qué es. Me dice que para la cara. Y bueno, básicamente es que es lo que estamos maquillando. Le enseño esta que es la más... Como que da un poco más de pista. Porque las marrones, pues bueno, me puedes apurar que son para colorete. Pero me dice que esto sirve para aquí abajo. O sea que me quiere poner las ojeras por si no tengo. Y le digo, pero un azul aquí abajo, un rosa aquí abajo. Y luego ha dicho aquí arriba. O sea que esto lo sabe. Pero me ha costado. Esta elige la que quieras. Mira. Aquí tienes tonos marrones. Esta ya no es lo que es colorida. Colores vivos. Esta también con brillos. ¿Sí? ¿Vivos? Pues elige la parada de Summer. ¿Eso qué vas a hacer al final con él? No sé. Algo. ¿Pero qué te parece que es? Yo creo que es para... No tengo ni idea. ¿Para frente? ¿Para frente? No sé. ¿Por qué? No sé. Dime. ¿Pero tú lo pondrías o no? No. ¿Crees que sobra? Es otro colorete. Es que hay muchas cosas que no compraría. Es otro colorete. Ah, es colorete. Pero en polvo y con brillo. Yo ya he puesto colorete. Vale. Vale. Pues vamos. Pitamos los ojos. Venga. Vale. Aquí tienes brochas para los ojos. Las que necesites. Son aquí, son allá. Guau. A ver. Gustarme, gustarme. Vamos a ir a un tono. Puedes poner varias, ¿eh? Si quieres. Como varias. Hacer algo raro. Una de cada color. Puedes. Yo te digo, puedes. No hace falta que uses uno. Vale. Solo como se aplica esto. Si lo quieres más arriesgado. Con pinceles. Pero... O con el dedo. Con lo que quieras. Chiquitillos, ¿no? Este de aquí. Más chiquitillo. Que a ti te vaya bien. Vamos a echar verdes. Este. Enseñales. Vuelvas a usar. Voy a usar el verde este. Porque a ella le sienta bien el verde. Ole. Maldita. A ver, abre el ojo. A ver, cierra. Ni se ve. Cuando la abre, ni se ve. Bueno, pero a veces estás hablando y cierras los ojos, parpadeas. Y se ve. Espera, que tiraremos para arriba. Pues si no, parece que no ha hecho nada. Oye, pues. ¿Tienes un qué? Esto de maquillado. Ahora te vas a hacer maquillado profesional. Vamos, dale más tonalidad. Dos capas. Era mi capa. ¿Va a hacer un estocado veneciano? Dos capas. No. Hostia puta, tío. Bueno, normal. Cuando abres el ojo, bien. Cuando lo cierras, no. Ahora, para coger otro color, otro pincel. O lo limpias con la toallita esa que tenías por ahí. Bueno, pues puedes utilizar otro pincel. Para eso está. No, haremos el mismo color, ¿no? Hombre, en el otro ojo, por lo menos, si no. Uy, espera, que se me vuelve la foto. Bueno, ya que eran experimentos, también. Ah, vale. Sí, sí. Pocas veces en la vida, tengo la batuta. Y ahora mismo, noto que tengo el poder sobre ti. ¿Puedo hacer? Bueno, bueno. No te hagas ilusión. Ahora mismo, dependes de mí. Pocas veces pasa. Eres muy mandona. Aquí se hace lo que yo digo. Qué mentiroso. Si me escuchas, gente que te conozca, diga. Sí, sí. Bueno, si me conocéis, lo decís también, ¿eh? Los que nos conocéis. Ponerlo abajo, que se entere todo el mundo. No, es mentira, ¿eh? Es muy buena gente. Pero a mí me gusta el cachondeo. Sí, tengo aquí el látigo de atrás. ¿Me vas a ayudar? ¿A qué? Ah, ya está. Todo verde y ya está. Sí. ¿Sí? Me ha grabado otra cosa. Así han quedado bien las dos. Han quedado igualadas y eso. Sí. Pues ya está. Ahora, otra cosa, marítima. Venga. ¿Qué te queda que no hayas usado? Que hacer cosas aquí, los ojos, alargarlos. ¿Alargar los ojos? No, ¿tú a veces no pintas aquí? Con el eyeliner que has hecho antes, con el que has hecho las rayas, pero lo puedes hacer con un... ¿Veis cómo no iba mal descaminado? Voy a hacer más rayas. Vas a hacer más rayas. Madre mía, qué peligro. ¿Para qué le digo nada yo? ¿Cómo se llama? Eyeliner. 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 Línea de ojo. Inglés. English. Idiomas, niño, idiomas. Sí, sé, lo que pasa es que... A ver, ¿qué tengo que seguir? ¿Una ropa? Pues como sigas una ropa, le das la vuelta. Está tranquila, bicho. ¿Qué? Oye, no quiero ser normal. ¿Sabes? Oye. Está tuneada, ¿eh? No quiero ser tuya, tuya. Tú que nos vas a tratar el coperrán. Ah, no puedo cantar. Sí, hombre. Bueno, siguiente paso. ¿Cómo se llama la reina esa de osito? Ahora no me acuerdo. La Leopatra. Esa, sí. Onda, qué, vaya memoria. Pues, rollo que Leopatra, ¿eh? Total. Siguiente, va. ¿Qué más te queda? ¿Hay algo más que no hayas toqueteado? Sí, muchas cosas. ¿Qué? Esto. Ah, te tengo que pintar los labios también. ¿Dónde estás pintando los labios? ¿Esto qué es? Es que le hacen las letras muy chiquititas. Ya. Es que con la gafa de cerca. Adiós. ¿Esto qué es? Esto ya ha hecho colorete, ¿no? ¡Olé! Pues sí que tienes coloretes. Y esto, de la misma forma, se da colorete igual. Shiglam. Esto es muy brillante. Enséñale, ¿eh? Para que sepa qué es lo que usas, dónde lo vas a poner. Tiene como dorado. Pero esto, ¿dónde se pone? ¿A ti dónde te gustaría verlo? ¿A la nariz? Sí. ¿Dónde? Dame una fiesta. ¿Qué es? Colorete, debe ser. Colorete. Un colorete así, brillante. Eso es un colorete. ¿Tú verías un colorete así, todo plateado aquí? No. ¿Qué es? No sé. A ver, está plano de darle en un sitio así, mucho. ¿Mucho? Bueno. No, es la forma. No es que lo haya desgastado yo, ¿eh? Está plano de darle, de haberlo usado mucho, como el lápiz que se desgasta. Está así, está plano. Está como, has apretado con eso. No, eso viene de la forma así para que sea fácil a la hora de aplicarlo, para que sea preciso. Entonces va arriba de los ojos también. Abajo, abajo. No. ¿Esta forma? No. Es para que es fuerte. O sea, es que... Uf, que le das golpes a la cámara. Va arriba. Como lo que he puesto aquí, verde. Arriba, como lo verde. Sí. Pero como ya he puesto... No. No. Me estás engañando. No, vamos a pintarlo ahora. Esto es un iluminador. Esto se pone en las zonas, en los huesos, en las zonas altas para que el reflejo de la luz dé más alto. Entonces sí. Entonces sí. También le puedes dar luz en la sombra de los ojos. Es para dar luz. Chivatazo. Como poner blancos en un cuadro. Sí, pero tampoco no lo cargues mucho, que esto... Poner tonos blancos para que... Exacto. ¿Ves? Pero si tú sabes, es solo pensar un poco. Me acabo de levantar. Son las siete de la tarde. Turno de noche lo que tiene. ¿Se pone con el dedo? No creo, ¿no? Dedo, brocha, esponja, lo que a ti te vaya mejor. ¿Te gusta? Sí. No queda mal. Es como una copa de cristal, ahora... Los labios. Los labios. Esos labios carnos, los que tienen. Dime, los labios. ¿Dónde hay? ¿Hay labiales? No. ¿No? Vale. Muchas cosas, pero labiales no hay. Hay dos. Joder. No podría haber puesto más. Y tienen la misma forma. Hay dos y tienen la misma forma. Nada. Ayúdame. Busca dos cosas con la misma forma. ¿Esto tiene la misma forma? Esto no. Esto tampoco. Eso que acabas de tocar, ¿no hay dos con la misma forma? Pero no son iguales. Hombre, son colores diferentes, ¿no? No te voy a poner dos iguales. ¿Esto es por los labios? No, hombre. ¿Te gusta ese color o el otro? Sí. ¿Sí? Pero esto no. Yo pinto labios yo... Los pinto labios no son así. Te has quedado en otra generación. Ah, ya se pinta los labios diferentes. Bueno, hay de esos y hay de estos. Pero esto... Haz morritos. Espera, eh. Espera, eh. Va, haz morritos. Venga, va. Ponte seria, eh. Te has quedado a darte un beso. Va. Va. ¡Morri! Si, ¿eres tú? Esto es pinta labios, seguro. Sí. Sí. No hagas, no hagas. Vale, vale, vale. Todavía no, falta abajo. Vale. Ya no haces. Joder, invento. Hombre, Hombre, supongo que la intención es hacerte labios más grandes. O sea, te gustan más... Espera, si te gustan más grandes, si te gustan como están. O sea, te me estás diciendo que tengo los labios muy pequeños. No, pero que cuando se quitan los labios... Pagas el ácido. Ahora, repártelo. Así. Ah, muy bien. Eh, ha quedado bien. Hostia, aprobada. Sí. Sí. Parece que lo hayas hecho tú, pero lo he hecho yo todo, eh. Bueno. ¿Qué? Dame un beso. Aquí que se vea. ¡Ole! Está la prueba. Ese no se va, eh. 24 horas duras. Sí. Te vas a trabajar con eso puesto. Xavi, ven aquí un momento. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Bueno, ¿qué te parece? ¿Ya está? Eh, pues ya ha quedado bien. Sí. No ha quedado mal. Tú ya lo das por finiquetado. Te vas así a comprar y no... no pasa nada. Pues ya está, ¿no? ¿Hay algo más que hacer? Quiero hacer más cosas. ¿Quieres hacer más cosas? Mola. No, ya está. Si me enseñas te maquillo todos los días. Bueno, ahora si a ellas les ha gustado, tú ves vídeos, te informas, aprendes. No, no, no. Me enseñas tú. O que te reten, que te manden ellas fotografías de maquillaje si los haces. Vale. ¿Sí? ¿Te atreves? Sí. Pues chicas, por Instagram mandadme fotos de algún maquillaje. Tampoco seáis muy malas. Si queréis ver más vídeos y él pues que recree otro maquillaje que se le ocurra un poquito más que vea vídeos, que vea cómo se hace o mandarle algún maquillaje que esté hecho de alguna que se maquilla el paso a paso. A ver si así le enseñamos si hace un reto. Si os ha gustado, pues ya sabéis, esa manita arriba, dejar en comentarios qué os ha parecido, si queréis que haga más tipos de maquillajes así con él y le mandáis alguno para que lo haga. Y nada, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis, dejadme mensajitos. Si no te gusta escribir, no sabéis qué comentar, con que me dejes un emoji. Yo súper feliz. Y bueno, ya no por mí, dejarle emojis a él, manitas arriba a él, likes para él, que este vídeo... Y besitos. Y besitos, dejarle besitos. Si habéis llegado hasta aquí, dejar labios en los mensajes y sabremos que habéis llegado hasta el final. Así que, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos... Y yo a ti todo el día. El domingo que viene. Escúchame. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!